Esto está lleno de irlandeses, entrando y compartiendo con el mundo, mi gente. Somos activos. Nadie te la está trayendo como nosotros. Óyeme, en el calentón. Óyeme a mí la VIP. ¿Dónde van los camarógrafos? Aquí estamos, miren. Sillo rodante con la familia. Estamos activos. Dale compartir que tenemos la vista, papi, mira. Del verdadero camarógrafo, oíste. VIP. Si por alguna razón se cae, lo tumbo, comparto y vuelvo de nuevo para que sepan. El parto de las notificades mundiales mundiales, que son todos nuestros partidos. De Italia, Guido Calferri. De Estados Unidos de América, Glenn Felton. y de Canadá, Benoit Roussel. Desde los cuatro cuartos del mundo, de los cuatro cuartos de este río, aquí en Navasone Square Garden, ¡The fight stops now! ¡Let's go! ¡Let's go! Introducing first the challenger, she fights out of the red corner and wears white with blue and orange. ¡Dele follow a nuestra página, mi gente! ¡Espoly PR! ¡Vamos allá! 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 No hay nada, óyeme, estamos trayendo lo mejor de lo mejor, esta gente no tiene esta aplicación para que sepa, y tampoco tienen los auspiciadores que tenemos. Dale Faramon a nuestra página y comparte, estamos en el fogoneo, y solo con la familia, ¿dónde pasó? ¿Estás asustado? Dale compartir, dale compartir. Proudly representing her home, a brave Gabby Whitlow. From her name, sadly, and then, thank you to music, the ladies defending, undefeated, and on the speed, the black belt, champion of the world, Gabby Gabriela. ¡Gol! 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 ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Viene! ¡Viene! ¡Comenta la bandera! ¡Comenta la bandera! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Tenemos la verdadera vista VIP de camarógrafo para que sepan, ¿no? Así que vale a compartirlo. Bueno, la cámara se mueve porque... Estamos aquí a monopelar. ¡Vamos allá! 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 ¡Fechazo! ¡Vamos! 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 ¡Yo soy boricua! ¡Para que tú lo sepas! ¡Cuánto rico, mucho rico! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Cuánto rico, mucho rico! ¡Tú haces, cabrón! ¡Tú haces, cabrón! ¡Cuánto rico, mucho rico! ¡Tú haces, cabrón! ¡Cuánto rico! activa la campanita que estamos todos los eventos rompiendo para esta vista que mas tu quieres habla que paso ustedes no tienen esta aplicacion papi nosotros estamos VIP aqui donde estan los camarógrafos guiando con la familia que fue vamos que se puede vamos vamos manda vamos 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 allá vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá mami calma no desespere calma no desespere exacto 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 vamos exacto exacto con calma eso 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 vamos tranquila tranquila eso es eso es vamos allá vamos allá vamos allá que sintió la pegada esta corriendo vamos allá que sintió la pegada ella sintió la pegada papi toma ella la sintió oíste para que sepa para que sepa vamos allá vamos allá el boxeo femenino mi gente oye oye no te olvides darle follow a la pagina después leí al PR la casa de los prospectos que peleon diablo somos 10.000 hija diablo que es esto te han descontrolado mi gente gracias gracias de verdad que leen follow nuestra página oye oye los irlandeses se quedaron con esto aquí pero deja que nosotros ganemos para que tú vas como la va a montar vamos allá vamos allá vamos allá vamos 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 eso trabaja trabaja el cuerpo calma eso es 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 armando repito pues vamos allá miren miren la vista que tenemos aquí en el spoiler en PR miren la vista aquí van los camarógrafos les puedo enseñar ya mismo ando en asiento rodántico 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 dale en follow a la página de poli en PR listo 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 n-i-g Marajortan, Marajortan 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 Vamos a apretar La manda va a apretar Marajortan Marajortan, también activo Mi gente, esto aquí es una adrenalina Esto es una experiencia bien duro Le estamos trayendo la experiencia como es En el fogoneo Para que sientan la emoción Lo que se está viviendo aquí en estos momentos En el Madison Square Garden Papi, perdona mejorle, pero es que soy fanático Me estoy moviendo, me estoy, ya tú sabes, activo Vamos a ir, vamos a ir Vamos a ir, vamos a ir Vamos allá, mami, vamos allá abajo Eso es Eso es Eso es Eso es Eso es Vamos allá, mami, vamos allá Vamos allá Vamos allá con esas historias aquí Eso es Salte 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 Ahora vamos Ahora vamos nosotros, vamos Con calma Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos abajo Vamos abajo que le dolió Dale abajo que le dolió Dale abajo que le dolió Papi, le dolió abajo para que sepa Que clase de peleón De verdad, mi gente, esto es un peleón Con calma, manda Colón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Se quedó! ¡Acábala! ¡Acábala! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Papi está sintiendo la presión! ¡Oíste! ¡Suscríbete al canal! 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 No se puede dormir la manda mano, vamos, vamos y con calma, vamos, 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 ese gancho, eso, ese gancho es, eso es. Esta mujer lo está dando todo, en verdad, es todo un peleón. Mira, cabrones, no puedo estar quieto, no puedo estar callao, si quieren vengan y quítenme el teléfono y haganlo ustedes, cabrones, esa es la que hay. Pero mientras tanto yo estoy VIP aquí con mi familia, con una vista, papi, de VIP, más no te digo, vacilen, es lo que tienen que hacer. Y ya Amanda la tocó por limón. Vamos allá, vamos allá, vamos allá Amanda, no te duermas, mami, vamos allá. Vamos, vamos, vamos. Miren la vista que le estamos trayendo aquí en Spoiler Jamper de la Casa de los Prospectos. Lo que falta es que Amanda gane y haga historia, que era el Mason School Garden. Dale en follow a la página. Activa la campanita. Vamos allá, eso es, vamos allá, vamos allá. Vamos allá, que está corriendo, eso es, eso es. Eso es, eso es, mami. Vocea tú también, vocea tú también, vocea tú también, ya. Es tiempo de vocear. Vamos allá, vamos a vocear, que está desesperado. Amando, al parecer, no le sienta la pegada, ¿verdad? ¡Gracias! DJ Cubs, ¡all right tonight! ¡We working! ¡Follow the page! ¡Follow the page! SportLegendPR IG, T-Taz, Facebook ¡Como duele! ¡Como duele, na! ¡Estamos ganando! ¡Estamos ganando! ¡Estamos ganando, mi gente! ¡No! ¡Vamos a bailar! Vamos a bailar ¡Vamos, manda! ¡Vamos, manda, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, manda, vamos! ¡No lo haga de trabajar! Vamos, no la dejes trabajar, eso es Eso es, vamos, no la dejes trabajar Vamos allá Vamos, no la dejes A Manda no le sienta la pegada Vamos, vamos, vamos a conectar uno Qué peleón Qué peleón, de verdad El doceo femenino, mi gente, de verdad Que está en su mejor momento Está corriendo, está corriendo Qué peleón, mi gente, déle salvo a la página de Cori en PR Déle salvo, activa la campanita para que no se pierda lo que estamos haciendo Qué clase de vista tenemos los que estamos aquí disfrutando de este live Aquí en vivo, mi gente, desde el Madison Square Garden del fogoneo, de verdad Vamos, mami, no te dejes, vamos allá Eso es Eso es Eso es Está corriendo Está corriendo Y Amanda la está cazando Le está cortando muy bien el ring, Amanda No te duerma No te duerma No te duerma Mami, vamos Inteligente Vamos 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 Qué peleón, qué peleón Qué peleón Amanda Amanda tiene que empezar a gocear Ya ha dado lo mejor el golpe de la pelea, la realidad Debería de empezar a gocear y ya Qué clase de peleón, mi gente, estamos aquí viviendo Miren la vista Más no le digo Vayan, comparen ustedes Yo no voy a estar hablando mierda Yo los exhorto a que le den Like a la página de School of Young PR Tierra El último, el último Vamos 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 Empezamos matando Vamos 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 Mami, vamos a asegurar esto. Vamos a asegurar esto, baby. Vamos, vamos. Qué peleón, bro. ¡Vamos! ¡Wow! 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 ¡Las dos ganaron! ¡Se hizo historia! ¡Se hizo historia hoy! ¡Hoy se hizo historia de Madison Square Garden! ¡El boceo femenino hizo historia, mi gente! ¡Y nuestra Amanda Serrano! ¡Gane o pierda! ¡Es parte de la historia del boceo femenino! ¡Wow! ¡Gracias! ¡Dale follow a la página, mi gente! ¡Dale follow! ¡Wow! 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 ¡Ey! ¡Qué clase de pelea, mi gente! ¡Esto no necesita ni narración! ¡Esto habla por sí solo! ¡Que estamos trayendo la mejor vista! ¡Esto es la pelea del año! ¡Aquí directamente desde Madison Square Garden! ¡Y es mentira, eh! ¡Y es mentira! ¡Esto es lo de Boca, papi! ¡Somos la página mejor en crecimiento en Puerto Rico! ¡Tenemos los mejores auspicios en el boceo borigua! ¡Dale follow! ¡Es mentira! ¡Eh! ¡Tú sabes que no! ¡Bien! 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 ¡Se hizo historia hoy! ¡Oie-me! ¿Se recuerda la pelea de Manipaqueados con Mayweather? Que era la que todo el mundo esperaba. Y cuando se hizo, nos defraudó. Esta no! Esta pelea, de verdad que... Es un honor verla, de verdad Pelea histórica Iconica Esta pelea va a ser parte del boceo Para siempre Y ustedes fueron parte, gracias Gracias por estar aquí, de verdad que sí Vamos a ver si cerramos con brocha de oro Y ganamos esta pelea ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 96-94 Amanda Cedrón 96-94 Amanda 97-93 KD Taylor 97-93 Taylor ¡Vamos mi gente! ¡Vamos! 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 Amanda está triste Vemos ahí con su entrenador Jordan Pues la entiendo Pero pues De verdad que lució súper brutal Yo lo mejor de ella Las dos de verdad Esto fue una experiencia súper súper dura De verdad que sí De verdad que nadie se ha ido Esto todavía está aquí Encendido de verdad Wow Esto merece una revancha inmediata Follow the page Dale follow a la página